Muy buenas, estamos en el nivel 159 del juego Brain Test. El cabellito sube con ser un unicornio, o sea, sueña con tener los cuernos puestos. Bueno, sabemos que hay un dicho común, ¿no? De que cuando pasa una estrella fugaz, pues si pides un deseo, es concedido. Así que vamos a conseguir que en el cielo este que hay nocturno, aparezca una estrella fugaz. Para aparecerla, vamos a arrastrar esta estrella hacia abajo, ¿vale? De esta forma. Si os ha gustado el vídeo, recuerda pulsar el botón del pulgar hacia arriba. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para apoyarlo y poder seguir creando este maravilloso contenido. Y activa la campanita para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.